Vale más un buen amor que mil costales de oro, vales todo para mí Vale más un buen amor que mil costales de oro Vale más un buen amor, por eso eres mi tesoro Valgo mucho junto a ti Y soy muy feliz contigo, vales mucho para mí Con el corazón te digo, olvidemos el pasado Y lo que digan la gente, la verdad es que te amo Y me amas para siempre Olvidemos el pasado y vivamos el presente Lo que importa es que me amas Y te amo para siempre Yeah Olvidemos el pasado amor y lo que diga la gente Vale mucho un gran amor Que en el perdón ha crecido Hoy sé que el llanto sirvió para reforzar el nido Olvidemos el pasado y lo que diga la gente Lo que importa es que te amo Y me amas para siempre Olvidemos el pasado y vivamos el presente Lo que importa es que me amas Lo que importa es que me amas Y te amo para siempre Vale más tu bello amor Lo que importa es que me amas Y te amo para siempre Y me amas